Que jamás me han perdido, siento un gran dolor, porque sin suerte se acaba la vida mía Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también Ay que dolor, se aleja el tren, llevándose mi amor y mi vida también ¿Cómo hueón? ¿Nosotros le ponemos color a la cuestión? Oye, oye, no chica la gato, pato. Chiquillo, vamos a aprovechar que nosotros no estamos en el mes de diciembre acá por el tráfico de peatonal y todo acá, pero quiero desearle una feliz pascua. ¿Qué hueá te está pasando, hueón? Chiquillo, quiero desearle una feliz pascua y un própero año nuevo por diciembre que pasó a todos ustedes. ¿Este es hueón? Soy hueón, hueón. Oye, si la pascua pasó hace cinco meses, hueón. Pero es que yo no estoy en diciembre, pues, hueón. ¿Y qué tiene que ver? Puta, ¿qué huevos crees que la gente es tonta, hueón? Mira cómo están los adornos, hueón. Mira, ¿lo veían los peluches con chetumanes que está ahí arriba? ¡Hola! ¡Hola! ¡Tírate, mate, chuchetumanes, mate! Aquí. Oye, mi asado está trabajando y me está cagando en la casa. Y más que a mí. Aquí es hueón. Tírate nomás, hueón. Si te vas a ir por el infierno, te tengo cuña con chetumanes. Y chiquillo, aprovechando que no estamos en diciembre, a toda la gente le deseo una feliz noche buena y una navidad y un próspero y feliz... ¡Para la hueá, hueón! ¿Qué te pasa, hueón? ¿Qué está ahí hablando, tonteras? Es que yo no estoy en diciembre, po. ¿Y qué tiene que ver eso, hombre, si estamos...? Voy a cantar, ¿me acompaña el chino? ¿Qué voy a cantar? ¿Vaya a pasar vergüenza, hueón? No, primero le pregunto qué voy a cantar. ¡Feliz Navidad! Puta, qué hueón. Yo te acompaño. Voy a cantar Feliz Navidad con todo cariño de José Feliciano. ¿No sabéis otra hueá? ¡Cántate otra hueá! ¿Cómo voy a cantar Feliz Navidad, hueón? Voy a cantar Feliz Navidad, ¿te metáis o no te metáis? Yo no voy a pintar el mono en esta hueá. Voy a cantar igual nomás. Fírmeme las cámaras para que salgan todos los videos y todos en su casa. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo en toda la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya ha dado, canta! ¡Ya canta luego la hueá! Voy a... y si quieren me acompañar y si no, canto solo nomás. ¡De la compañía! ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡No aplaudan porque la Navidad ya pasó! Y es para que ustedes sepan que nosotros nunca nos olvidamos de ustedes. ¡Feliz Navidad, Falabella! Y el... ojalá que estuviera el pascuelo de Falabella. ¡Feliz para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dice... ¡Feliz Navidad! ¡Mire la hueá! ¡Feliz Navidad! ¡Mira con la cara que nos mira la gente! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Reemplázame! ¡Reemplázame! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Muy feo, muy feo, muy feo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, aplausos! ¡Feliz Navidad! Hola, hola casa. Estoy aquí, estoy aquí. Y se lo están afilando, aquí. Voy a decirle a mi señora, mira amiguita cómo me tienen. Ya. Ahora se pone buena la cosa. Sí. Con su mano. Ya, pues bueno. Tengo los dedos calambrados. Vamos un poquito. Y nos vamos a los años rojos, dice. Nos vamos a los años felices. Los años de rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Lleganme esta, cuidadita. Dice. Ahí viene la plata. Ahí viene la plata. Le gusta bailar. Le gusta bailar. Cuando estás rando, la reina del lugar. Ahí viene la plata. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Ahí viene la plata. Me gusta bailar. Le gusta bailar. Cuando estás rando, la reina del lugar. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 de la guitarra, hombre. Gracias. Hola. Ya, cuando toquen la weadita empezamos al weadita. ¡Eso! ¡Hey! ¿Qué miráis con seres humanos? ¡Oye! Si yo soy ciego, pues weón. ¡Ah, ya! ¡Esa! ¡Señoras y señores! ¡Jajen! Llegamos a la hora del show internacional. En este escenario vamos a dejar a un artista puertorriqueño. Él trae a Chile sus grandes éxitos como son la Copa Rota. ¡Tu hermana en pelota! ¡Yo te llevo! ¡Los cocos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué quieres tú de mí? ¡El podo! ¡Paso la vida pensando! ¡En la misura! ¡Me salió de la alma! ¡Ah! 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 Tranquilo, tranquilo Ahí está el micrófono Cálmate, güeyona, cálmate ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Me culearon! ¡Ahí están! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Chiquillos! ¡Ustedes cantan puras cuestiones ordinarias! ¡Yo canto muy una weá bonita! ¡Mira! ¡Yo te voy a enseñar a cantar canciones para niños! ¡Canciones maravillosas! ¡Para ti! ¡Para ti niños! ¡No! ¡Para ese niño no! ¡Para otro! ¡Ya! ¡Canta! ¡Ahí está! ¡Para ustedes! ¡Berni! ¡La weá que voy a cantar! ¡Si esto weá no es para los niños! ¡Pero igual hay niños mirando las casas! ¡Para todos los niños! ¡Niños! ¡La telepacita! ¡Ya! ¡Berni! ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! ¡Somos una familia feliz! ¡Con un fuerte abrazo! ¡Y un beso te diré! ¡Ven! ¡Ah! ¡Pasa la weá! ¡Allá! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Un número! ¡Un número chino! Me quería aclarar el güey, me preguntó a mí y yo soy el alfabeto, ¿dónde voy a decir tres? ¡Un número! ¡Nunca voy a decir tres! ¡ Me voy de cagar, hay que dejarte güey, soy aprovechador porque no soy Çaquinhoonado, no más! Está, chiquillos, están llegando la autoridad, llegó el alcalde de Arauco, está con nosotros con la corbata. Ahí está, ahí debéis ir mejor, mono. Te falta un nudo, conchetumare, te falta un nudo. Mira cómo le dejaste en la cara, está muy apretada. Espera, ¿qué estoy haciendo? Está bonito, está bonito. Ya, vámonos. Pero algo le falta. La peinada. Le falta la peinada a este güey. Oye, pero tiene cara rara este güey. ¡Dé un número! ¡Dé un número! ¡Dé un número! ¡Dé un número! ¡Un troll! Sí, sí. ¡Qué lindo! ¡Un troll! ¡Ya! ¡Ahora vayá! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Está listo conmigo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye, vámonos! ¡Cuidado! ¡A huevos no! ¡Me cagaste conchetumare! ¡Mami! ¡Prendió las luces! ¡Está prendida la luz del living! ¡Sí! ¡Mami! ¡Está Juliando con mi taita! ¡Está! ¡Con todo respeto! ¡No, mi taita es güey! ¡Ya me la huevamos! ¡Claro! ¡Tiene pura hueva nomás! ¡Vamos! ¡Chiquillos! ¡Tenemos un gran problema con el mono! ¿Qué pasa? ¡Nos lo ven de allá! ¡Míralo! ¡Está ojeado! ¡Está ojeado! ¡Está ojeado! ¡Vino un hueón y nos ojeó al mono! ¡Puta! ¿Qué? ¿Este conchetumare tiene que haber sido? ¡No! ¡Tiene que haber sido un hueón bien feo! ¿Por qué? ¡Para que ojee al mono! ¡Imagina! ¡Chiquillos! ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¡Está ojeado! ¡Hay que desojearlo! ¡Chiquillos! ¡Vamos a hacerle un... ¡Saumerio! ¡No! ¡Conchetumare! ¡Un desahojo! ¡Un desaojeado! ¡Un machitón! ¡Ya! ¡Un machitón! ¡Lo vamos a desaojearlo! ¡No hueón! ¡Lo vamos a ungir! ¡Ahí está! ¡Chiquillos! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Cualquiera bulla puede desfigurar al paciente! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya están metiendo bulla ya! ¡Mira cómo quedó! ¡Chiquillos! ¡Silencio por favor! ¡Vamos a acercar el mal de ojo al mono! ¡Ya! ¡Bácalo! ¡Señor! 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 ¿Por qué hiciste esto con este hombre señor? Ya está saliendo el demonio, conchipumadre. ¡Señor! ¡Saca al demonio de esta mente! ¡Sácalo! ¡Que te creí, hueón! ¡Sácalo! 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 ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Sácalo! ¡No hay dolor! ¿Aquién sabe dónde es Nachén? Los atletas de la risa tenemos la facilidad para poder imitar a otros humoristas. Lo que otros humoristas no pueden hacer con nosotros. Imagínate qué hueón se va a querer cortar un dedo. ¡Utro más hueón que el chino no hay! Y un hueón que se tiñe el pelo. Chiquillos, en este escenario vamos a dejar a dos grandes humoristas. Ellos son desde Morandé con compañía. ¡Ahí están! ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Para abajo, para abajo! ¡Aprovecha el viaje! ¡Chanta la hueá! ¡Ya! ¡Hagamos detrás de enojándole! ¡Ya te enojaste, hueón! ¡No! ¡Es que no me lavo los dientes! ¡Ya! ¡Chanta la hueá! ¡Oye! ¡Tómala por el lado, madre! ¡Eso! ¡Así me gustan los hueones! ¡Tancha con que andáis! ¡Me gustan así! ¡Eso! ¡Ordenadito! ¡Ahora sí! ¡Bajar! ¡Chanta la hueá! ¡Oye! ¡Esa hueá es para mí no más! ¡Mírame ya! ¡Mírame ya! ¡Mírame! ¡Pásame eso! ¡Pásame eso! ¡Eso! 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 ¡Pásame eso! ¡Está allá! ¡¿Adónde? ¡Ah! ¡Qué conchetumate! ¿Qué te pasa conchetumate? ¡Estás loco! ¡Que corra! ¡Ya! ¡Baja ando! ¡Ya! ¡Baja mierda! ¡Ya! ¡Baja mierda! ¡Ya! ¡Yo no fui! ¡La última! ¡Todo juegan! ¡Ya! ¡Chiquillos! ¡En este escenario! ¡Dejamos al profesor Salomón! ¡¡Y esta hueá! ¡Y su chancharito! ¡Oh! ¡Tu-tu-tu-tu! ¡Hola niños! Amigos de Buenadé y compañías Y de esa noche me se esfuerza en Norfolk Con mi gran amigo y con gente ¡Tu-tu-tu-tu! ¡Hola tu-tu-tu-tu! ¡Profesor! ¿Cómo está tu-tu-tu-tu? ¡Profesor! ¡Dígame! Yo quiero mucho a los niños ¿Quieren mucho a los niños? ¡Oh! ¡Ya hombre! ¿Cómo está tu-tu-tu-tu? ¿Cómo dijiste? ¡Hombre! Con cetomales Aquí está el hombre ¡Vamos! ¿Cómo está tu-tu-tu-tu? ¡Profesor! ¡Dígame! Yo pensé un rap ¡Sí, sí, un rap! ¡Quiero bailarlo y cantar! ¡Cántelo! ¿Me acompaña? ¡Yo lo acompaño! ¡Lo voy a cantar con mi colega, con Dorito! ¡Sí! ¿Te ayuda con la música? ¡Ya! ¿Yo lo canto y lo bailo y lo bailo? ¡Sí! Tanto a humillarse en esta hueá, con cetomales ¡Por culpa tuya, pues, huevo, no! ¡Qué culpa mía! ¡Por culpa tuya nos echaron de la tele, huevo! ¿Por qué, huevo, no? ¡A vos se te ocurrió agarrar las tetas, la tetaneli, huevo! ¿Y a vos te lo ocurrió agarrarle la raja a la marlen, con cetomales, o no? ¡Sí! ¡Y a vos! ¡Y a vos te lo ocurrió chuparle la jorneta al Kike, con cetomales! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al Kike, con cetomales! ¡Suscríbete al Kike, con cetomales! ¡Ah! ¡Oye! Estamos ya aquí en el Paseo Más, estamos un poquito con bulla. ¡Se escucha ahí atrás! ¡No! ¿Y pa' qué contestáis, con cetomales? ¡Ahora escucha ahí, huevona! ¡Escucha ahora, caballero! ¡Ahora escucha! ¡Chiquillado! ¡Huevato huevona huevona huevona! ¡El único huevona y como 500 con cetomales huevona! ¡No! ¡Chiquillo! ¡Un número! ¡Un número! ¡No! ¿Quién es el único huevona? ¡Chiquillo! ¡Estamos aquí ya! ¡Estamos grabando nuestra película! ¡Pero volvimos hace ya exactamente acá al Paseo Más! ¡Cinco meses que estamos acá! ¡Oye! ¡Como que cinco huevona! ¡Ah! ¡Como que cinco! ¡Cinco meses que estamos aquí! ¡Estamos aquí en el Paseo Más! ¡Err! ¡Así que ojalá que lo den esa cooperación! ¡Eh! Le vamos a pedir la cooperación igual! ¡Porque estos huevona cobran! ¡Nosotros no le cobramos al huevón que firma! ¡Así que nos vamos a ir patria! ¡Así que denlo de esta manera! ¡Nos mandó a buscar! El señor alcalde de Santiago El señor Lavín ¿Para qué? Para que volviera la cultura al paseo más ¡Claro! ¡Sí, señor! ¿Por qué te reís, conchetumario? ¿Por qué te reís? Así que denlo a esta moneda Vamos a hacerlo pasar un rato agradable Arrienden la película Coméntenla en la casa para que sea un éxito Es muy buen show Va a pasar Patito Recibiendo la combinación Patito ¿Qué? Anda a buscar las monejas, güey Listo, chiquillos Con lo que se puede Linda la güeya La pila de vasos que ya hay, güey Puta, yo soy optimista, pues, güey Ah, sí, güey Y si la gente quiere cooperar Que coopere Para eso llevo hartos vasos No, porque soy optimista, güey Y por último anda vos, pues, chancho mierda Yo voy, pues, güey Y yo he hecho grato Que tanto de mierda, güey, pues Que te dije, no, yo vengo Conchetumare a güeyar aquí La gente si quiere escuchar Güeyar sin grato va a la tele Prende la tele Aquí viene a ¿O no, compadre? ¿Le gusta la chuchada o no? Contesta, pelado Conchetumare Ya Caballero, conteste, por favor, al guatón Viste, viste la güeya que pasa Porque te caes callado, güey Mami Mami ¿Qué? ¿Qué, güeya pasa? ¿Mami? ¿Te le quedó la escobillona aquí afuera? ¿Mami? ¿Qué me retí, conchetumare? ¿No me retí a mí? ¿Mami? ¿El loro está hablando? ¿Una güeya de kila? ¿Eso te pasa por cortarle las ales Que ando guayando por todos lados? ¡Mami! ¿Qué, qué? ¿Qué? No, te quería... ¡Mami! ¿Qué querés de mí, güeyón? ¡Mami! ¿Qué? ¿El mono se quiere culear al loro? ¡Mami! Venimos de Valparaíso Y actuamos ya en dos locales Que nos los pagan los güeyones del morilón Y el restaurante Sinón De viejo culeado mariconado Mira cómo se descarga este hueón Chuche su madre viejo culeado de aquí Por la pantalla te digo Toma chuche tu novia Viejo culeado del morilón Y del restaurante Del chico Toma chico Nelson Te odio conchitumales Algún día voy a tener La mano completa Para pegarte un combo en los cicos Conchitumales Chiquillo No me miren peo Tenemos que pedir plata Puta Denle esa moneda Puerta ¿Qué se creen chucha de su madre? ¡Oye! Pero conchitumales ¿Hasta cuándo culeado? ¿Cómo se te ocurre estar pidiendo plata así? Puta Hay que den una moneda Pero por lo menos pídele por favor a la gente Si la gente no está obligada A darte plata a vos Menos mal que no viví en Puerto Montt Chiquillo Por favor Coperen Chucha de su madre ¡Oye! Ahí le pedí por favor ¿Pedí por favor? ¡Ah! Por lo menos le pedíte por favor Voy a ir yo Denle esa moneda Para no quedar los hueones Huellando aquí ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Eh! 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 Una monedita por la casa ¡Suscríbete por favor! No me vengáis nada a pararme, culiao, no me vengáis nada a pararme, te dije que te iba a cagar de que hago, que te iba a cagarte el show. ¿Vos a mí? Por el pelo, ¿qué te andáis tiñiéndote el pelo, culiao? Asume, ¿qué te andáis haciendo, weá, en el pelo, tonto conche de tu madre, ah? ¿Qué te andáis? ¿Qué te andáis haciéndote el lindo, culiao, con el pelo, weón? Puta que tenís personalidad, pájaro loco y la conche de tu madre, oh, no. Oh, no, conche de tu madre, te voy a seguir guayando. ¿Me estáis diciendo a mí? No, conche de tu madre, ¿qué? Espérate, no, más, te voy a seguirte guayando por el pelo, chuche de tu madre, oh. Conche de tu madre, espérate, no, más. Oye, flaco, ¿no hay que pensar que te están guayando, oh, po, weón? Alguna conversación. ¡Qué insolente este weón, como agarra por el weón toda la gente ahí! Sí, po. Ya, chino, ¿cómo estáis? Eh, amigo, eh, no se puede fumar acá en el local, puta. Oye, apague los cigarritos, po, weón. Pues el humo, weón, mira cómo estoy con la garganta, weón. Apague los cigarritos, po, weón. Ahí está, fumando está bien. Oye, paga la weá, po, flaco. Oye, chino, ¿cuántas cuadras hay más o menos desde la Alameda a la plaza de armas? Cinco cuadras. ¡Cinco cuadras! Y venía a fumar aquí conchetomare. ¿Cómo lo dió, muchacho por acá, chiquillo? Se me hizo, echaron ya los dos. Sí. Ya. No tengo en medio problema en la casa. No, weón. Porque con esta weá del Sename y toda la weá no dejan que mi hijo cante. Ah, está el cagado, po. Ni que yo tengo un hijo que ganó en rojo. Ya. Mira, me trajo recuerdo. ¿Vos creí que es tu hijo? No, si es hijo mío, weón. Claro. No va a ser de esta weá, po. Oye, la weá es fea, weón. Oye, si no. Espera, 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 espera. Te va a hacer una pregunta. Te dije que te iba a weá arte, tú, chiquillo. Me acordé que me ganaste mal weón lindo. Te veís con la peluca de parecís vieja culiazo. Te dije que te iba a weá arte, culiazo, ¿no? Déjate el pelo hasta aquí que puta que tenís personalidad. Chuche tu madre. Te dije que te, teíñete colorir. Pues, concha de tu madre, ¿va qué? El pelo negro, chuche de tu madre. Parecís pincel, chuche de tu madre. ¿Qué te ha sido el weón, chuche de tu madre? Te dije que quería weá arte, pues, concha de tu madre. Déjate de weáar a la gente, hombre. A vos te estoy weáando, concha de tu madre. ¿Y qué te creís? ¿Qué te creís? Ya me encanta un rato. ¿Qué miráis, concha de tu madre? ¿Qué miráis? ¿Crees que te voy a seguir weáando, tonto, gire la chuche de tu madre? ¿Te dije que quería weá arte? Vale, déjame, concha de tu madre. Déjalo más, déjalo, déjalo más. Oye. Déjalo más, déjalo más, concha de tu madre. Oye, flaco. ¿No vas a pensar que te están weando? ¡Vieja, Julián! Déjasele una pregunta al mono, por favor. Alguna opinación que nos ha conseguido. Cabro, eh. Mono. Cabro, alguna manita. Contesta, por favor. Sí. ¿Qué? Mono. ¿Cuál es tu misión en la tierra? Hacerle chupete a tus señores esta noche. Un poquito más. ¿Qué? Leí to' que veis con la melena, po, chuchetumare, que andáis trayendo. Que a donde fuiste a hacerte el peinado de Gonzalo Cáceres con Chichitumane fuiste? Si te caché parecís cavernícola Chichitumane con el pelo culiao que andais trayendo con Chichitumane Pónete unos tubos Chichitumane! Déjate cuidar a la gente! A vos te digo con Chichitumane! Ya pues déjate esa caravata hoy! Flaco no me pensáis que te están cuento! La andais pintando de cuerpo grande con Chichitumane o no? Ya pues pato! Ya pues peor! Pelado, pelado, culiao! ¡Gordito! Oye Huaston! Ya que pare la maquina! ¡Jurdo! Oye para la hueá po! ¡Juan Carlos! ¡Ya po! Déjate cuidar Chichitumane! Oye Chino yo tengo la medida de cagar en la casa! ¿Qué pasó ahora? No hay que ahora con la cocina de... ¡Oye! ¡Córtale el micrófono al hueón po! ¿Le podéis cortar el micrófono? ¡Córtale la hueá! ¡Listo! ¡Nadie te escucha hueón ahora! ¡Nadie te escucha! ¡Cagaste! ¡Ya! ¡Tengo la cagar en la casa hueón! ¡Qué pasó ahora! ¡No es que hay que hacer una limpieza general porque tengo muchos gastos! ¡Claro que sí! ¡Tengo muchos gastos en la casa! ¿Y el arriendo lo pagaste? ¡Para que el arriendo toda la hueá pero tengo muchos gastos! ¡Ah no hueón! ¡El metro garte de cable y toda la hueá! ¡El internet! ¡Claro! ¡El internet! ¡El internet! ¡A donde mi hijo ganó un rojo me puso toda esa hueá me da rabia hueón! ¡Es humillante el cabro culiao mi hijo loco! ¡Ganó un rojo y ahora me quiere llegar a huear a Miami! ¡Oye como te humilla el cabro chido! ¡Me da rabia hueón! ¡Porque yo 10 años llegando la alfanta a Zilandia y el hueón me quiere llegar a Disney igual! ¡En mi familia anda como la hueá la hueá! ¡Yo en la calle y mi hijo en la tele conchetomare! ¡Está bien! ¡Pues tienes que ganarte la plata! ¡Me da la hueá! ¡No lo dejo más cantar al cabro culiao! ¡Lindo el corte de pelo! ¡Lindo el corte de pelo! ¡Yo conocí a un hueón que tenía el corte de pelo! ¡Parecía el cuello zapato! ¡Me cortaron el micrófono! ¡No puedo cuidarte! ¡Luchísimo! ¡Este hueón la otra vez hizo un reality show! ¡En la población! ¡Y ganó! ¡Porque ni un hueón quería hacer un cara a cara con este conchetomare! ¡Oye ya vos estabas hablando de la limpieza de la casa! ¿Para qué me cambié la conversa? ¡Alguna cooperación por acá chucha de su madre! ¡Ese es el gorro! ¡Me tengo identificado hueón! ¡Lindo te veís con el gorro chuchetomare! ¡Si te veís hueón que andáis con gorro! ¡Sácate el condón de la cabeza conchetomare! ¡Te caché de aquí que andáis con el gorro conchetomare! ¡Oh vos sois! ¡No! ¡Si se duele! ¡Te tengo con el hueón! ¡¿Quién te lo tejió tu abuelita chuchetomare! ¿Te acordáis que te voy a huearte? ¡Oye flaco! ¡No vas a pensar que te están hueando ojos! ¡Pero sácate el condón de todas maneras! ¡Pero sabiste sacar el condón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, güey! ¡El jurado! ¡El jurado! ¡Con la señora! ¡Te cagaste solo! ¡Te cagaste solo! ¡Te cagaste solo! ¡Te cagaste solo! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Mi muñeca me ha olor! ¡Chuchetomare! ¡Sí! ¡Me andas firmando! ¡Me andas firmando! ¡Con la señora! ¡Ya tres meses he casado! ¡Y el juan llega curado a tiro! ¡Y la señora pinta al mono! ¡Ya morse meses he casado! ¡Y ya estáis llegando curado ya! ¡Hola! ¡Mi abuel! ¡No me puedo tomar un copete con mis amigos! ¡Sí, güey! ¡De aquí en adelante voy a poner mis condiciones! ¡Hola, güey! ¡Que el árbol ha pesado! ¡Mira, güey! ¡Cuando yo esté peinada! ¡En esta casa! ¡No se hace el amor! ¡Cuando yo esté más o menos chasconcita así! ¡Capaz que sí! ¡Capaz que no! ¡Y cuando usted chascona bien chascona! ¡En esta casa! ¡Se hace el amor todos los días! ¡Y el curado! ¡Por si no me escondicione yo! ¡Tipo! ¡Vean! ¡Cuando yo llegue buenizano! ¡En esta casa! ¡No se hace el amor! ¡Cuando llegue con dos combinados en el cuerpo! ¡Capaz que sí! ¡Capaz que no! ¡Y cuando llegue curado como ahora! ¡Me importa un pico como este espinacho! ¡No se hace el amor! ¡Papaz que sí! ¡Papaz que sí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Me dijo cosas, no le puedo repetir. ¿Por qué? Porque los cocos se enojan. La persona que dejó el auto mal estacionado, patente 8532473611102. Y la bicicleta que está atrás, patente 84, y el bus número 83346. Dos comerciales más y cago con... ¡Muchas! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oye! Ahora. ¡Oye, weón! ¡No estáis viendo la mía cagada que hay con Maradona, weón! ¿Qué pasó, weón? ¿Cómo se te ocurre estar haciendo esta wea? ¡Ándate la cresta, weón! ¡Deja en mi vida la wea, weón! ¿Y cómo venía a drogarte acá delante de la gente, weón? ¡Ándate a la susa, weón! ¡Es muy weón este! ¡Está muy descuadrado, weón! ¡Oye, pato! ¡Está muy descuadrado! ¡Y vos no estáis viendo la mía cagada! ¡Mira cómo está queando este weón, loco! ¡Está muy drogado, weón! ¡Ah! ¡Ah, palma! ¡Ya, ya! ¡Sigamos con el chavo! ¡Déjate a estar haciendo tonteras, weón! ¡Ah, palma! ¡Ah, palma, weón! ¡Ya, guatón! ¡Este, guatón, está cagado en la droga! ¡Cómo está metido en la droga, conche de tu madre! ¡Está metido en la droga este conche de tu madre! ¡Ah, qué! ¡Le dejó a la wea! ¡Conche de tu madre la media cachada, neoprén! Toma, chino, chino, ¿tení o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? ¡Pásale un saque! ¡Pásale a alguna wea para que se recupere! ¡Flaco! ¡Turrón! ¡Flaco! ¡Turrón! ¡Ahora! ¡Pónele, pónele! ¡Pone una tira! ¡La media cagada! ¡Ah, esto no va a perder! ¡La droga! ¡Mira, conche de tu madre! ¡Cómo tiene la droga la gente! ¡Que alguien le dé alguna wea! ¡Que se vea nomás! ¡Ah, ya tiene! ¡Sí tiene, tiene! ¡Yo le pasé algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, chiquillo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo de la cosita! ¡Oiga, se mal es el de un problema! ¡No sé que lo pasen bien! ¡Pero qué pasa! Nosotros estamos pidiendo plata y ustedes, estos weones que son llorones que piden plata ¡Es que es nuestro sustento! ¡Puede, mira! ¡Me gustaría que vieran toda la gente que hay! ¡Tanto llorar, este weón siempre es la misma wea! ¡Claro, como vos tenía el cabrón chico, conche de tu madre que le pide ahí la plata! ¡Que soy envidioso, weón! ¡No, poquillo! Él tiene un hijo que... ¡Estamos grabando, po, weón! ¡Soy envidioso! ¡O no! ¡De pura envidia! ¡Y está para la tele, conche de tu madre! ¡Te lo voy a decir públicamente! ¡¿Qué?! ¡Lo quise reconocer el cabrón chico, conche de tu madre! ¡Yo, conche de tu madre! ¡Reísale la mano! ¡Le falta hasta un dedo, conche de tu madre! ¡Ahora que mi hijo es famoso, todos quieren ser papá de él! ¡Y yo todavía no hago ni el segundo piso de la casa, weón! ¡Más encima le falta un dedo! ¡Y yo tengo el ojo chino! ¡Y más encima le falta un dedo! ¡Ah! ¡Chirillo! ¡Mira! ¡Estos weones tienen suerte, weones! ¡Yo tengo mi hijo! ¡Mi hijo ganó rojo! ¡Es mi aica, weón! ¡Cállate, conche de tu madre! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Agraté! ¡Eeeeh! 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 ¡Estás callado, weón! ¡Oh, no! ¡Aduo! 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 ¿Sabís que mi hijo salió afinadito, po? Claro, no es que va a cantar bonitito. A mi señora le di una flauta a Conchetomane. ¿Y quién la afinó, Conchetomane? ¿Quién la afinó? Yo la afiné, po. El chino tiene un hijo en el Wander. Sí, po. Sí, po. Pero un cheque a 40 años, por Conchetomane, en cambio el niño ya le está dando platita. Tiene dos años, va a tener plata como en 40 años. Conchetomane va a tener plata. ¡Claro! ¡Cabro! Yo lo digo sinceramente ante mi público y por los videos, con todo cariño para la casa, ¡Feliz Navidad y un propio año nuevo! Chiquillos, mi hijo no es futbolista, ni tampoco es cantante, pero mi hijo y yo uno como sea lo quiere, aunque sea lindo o feo, el papá lo encuentra bonito. ¡Puta del hijo, weón! ¡Puta del hijo, weón! ¡Feo, weón! ¡Era súper lindo mi hijo, weón! ¿Y qué le pasó? ¡Era rubio de ojos azules! Y un día la mamá esta, Conchetomane, le dio mate, weón. Salió para afuera, lo pescó un aire, lo hizo cagar, conchetomane. ¡Mira, Conchetomane! ¡Donde le dejó la bombilla, Conchetomane! ¡Mira, Conchetomane! ¡Mira, Conchetomane! ¡Tan fea la weá! ¡Chiquillos, pase yo, weón! ¡En cambio, mi hijo, weón! ¡Al tiro! ¡El otro día estuvo con el pollo Fuente! ¡Dos veces con el pollo! ¡Claro! ¡Te quebraste con el pollo! ¿En qué día canta con el pollo? ¡Los domingos! ¡Los domingos canta! ¿Lo vieron el domingo? ¡No! ¡El hijo! ¡No, si es verdad! ¡Todos los domingos canta con el pollo! ¡Y de lunes a viernes canta con el loro! ¡Cabro culiao que lo dice lindo, Conchetomane! ¡Que le decía que salga cantante, que salga cantante! ¡No! ¡Pero mi hijo canta lindo, weón! ¡Ganó rojo! ¡Tiene que ir a Miami! ¡Ahora está con el pollo! ¡Y lo cagaron en Miami, ah! ¿No le dieron el premio? ¡No! ¡Todavía no vamos a Miami! ¡Pero ya! ¡No! ¡Estoy con la gana de conocer Miami, weón! ¡Cabro! ¡Lo digo públicamente! ¡Lo cagaron al pobre Vincent! ¡Lo guardan en la tele! ¡Pero no importa! ¡Mira! ¡Pasé yo recibiendo la cooperación! ¡El otro día mi hijo me dijo! ¡Papá! ¡Papá! ¡No quiero ir a cantar porque me duele la guata! ¡Y yo le dije! ¡A mí no me venís con weas Conchetomane! ¡Vai a ir a cantar! ¡Esa era la weas de estar! ¡Así! ¡Viene a hacerme la de la Cristina el cabro culiao! ¡A dónde, Conchetomane! ¡No es que tengo así el segundo piso de la casa! ¡Yo mi hijo tuve la oportunidad! ¡Amigo! ¡Estuve hoy día ando con el terno que lo bauticé! ¡Ya! ¡Guato! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Chiquillo! ¡Pasé yo recibiendo la cooperación, weón! ¡Pasé yo! ¡Sí! ¡Mira, weón! ¡Mira, Conchetomane! ¡Ven a revisar, por Conchetomane! ¡Cuida que son desconfiados! ¡Como las weas, weón! ¡Oye, voy a ir yo mejor! ¡Ah! ¡Voy a ir yo! ¡Chiquillo! ¡Mira! ¡Hagamos! ¡Que a más de una hora de grabación! ¡Que os lloramos! ¡Cabro! ¿Qué te pasa, Chuchetomane? ¡Que es muy roto este weón! ¡Vengo con chiste y chuchado, weón! ¡Vengo a dejar la cagada, weón! ¡Chiquillo! ¡Ahora quiero meter los videos en el vlogboxer con este weón! ¡Cuando, weón! ¡Pato! ¡Que pase la micro, muchacho! ¡Cuidado, cabro! ¡Ah, weónado! ¿Dónde hay micro, Conchetomane? ¿Dónde hay micro? ¡Anda en la carita, Conchetomane! ¡Anda en la carita! ¡Ya! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ya con yo! ¡Yo siempre ando con mis hijos! ¡Y nunca me han cogoteado, Conchetomane! ¡Sí! ¡No! ¡Ya me cogotearon ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Chinito! ¡Hagamos tres luquitas, cabros! ¡Tres luquitas! ¡No! ¡Hagamos dos lucas nada más! ¡Yo pongo una luca! ¡Oye, no, wey! ¡Sí! ¡Oye! ¡Si es por esa, weá! ¡Yo pongo esa luca! ¡Hagamos una luca! ¡Una luca! ¡Oye! ¡Yo también le puedo pedir plata a mi hijo, po, weón! ¡Parte una luca, po, weón! ¡Puta, chino! ¡Oye! ¡Mi hijo gana más que yo, Conchetomane! ¡Me da rabia este cabro culiado! ¡No estoy gastando la plata que te sirve para el casting! ¡Se tiñe el pelo, chino! ¡Ah, chino, que me estoy tiñendo con tierra coloradora! ¡Chiquillo! ¡Oye, yo! ¡Tres luquitas abajo! ¡Tres luquitas nomás! ¡Ya! ¡Chiquillo! ¿Qué te andáis tiñendo el pelo, weón? ¿Qué? ¿Qué te pasa conmigo? ¡Aprendeme a mí, weón! ¡Yo, wey, a los, weón! ¡Se tiñen el pelo, po, weón! ¡Aonde estáis que se tiñen el pelo, po, weón! ¡Cabro, puta! ¡Yo tengo que venir acá echar garabato! ¡Yo el día domingo a las 1 de la tarde estoy en el culto! ¡Oye, el oso día me pilló, weón! ¡Me agarró el pastor, weón, afuera de la casa! ¡Me dijo! ¡Mira, tonto conchetumano, me dijo! ¡He sabido que andáis con el diablo para arriba y para abajo, me dijo! ¡Oye, muero! ¡Echocientos! ¡Nuecientos! ¡Mambo! ¡Chiquillo, hola! ¡Chiquillo, es bonito weyar con el pelo, weón! ¡Cuánta gente weyar con el pelo, oye! Los cabros culiadores se hacen esas mechores, nada que ve, weón, no! Uno tiene que hacerse weá a donde no se ve, weón. ¡Claro! ¿Para qué andar con un güey así? Yo hoy día le tengo una sorpresa a mi señora. ¿Qué tenés? Con el pelo ahí. Sí. Hoy día voy a hacer el amor. Ya. No sexo, el amor. Ah, sí. Los amamos. Ya. ¿Y cuándo vamos a hacer el amor? Voy a sacar la polera ahí. Me saco los pantalones y los calzoncillos. Ya. Dos chapes los cojo. Dos chapes. Va a quedar loca, pues, güeyo, no. No. ¿Sos 500? No, chesano. Oye, ya. ¿Segurito? No. ¿No lo conozco a usted? ¿Usted es peruano? ¿No? Sí, este es peruano. ¡Peruano! ¡Peruano! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¡Ya no tengo ni uno! ¿Se acordáis de este? ¡Sí! ¡El peruano! ¡Ese weón! ¡Yo lo conozco conchetumane! ¿Quién es? ¡El peruano weón! ¡Se dejó la albita el weón! ¡¿Pas que no lo conocieran al weón? ¡Es de la película anterior? ¡Sí! ¡No dejanos mal! ¡No me he pedado una. ¡Supad los jasecos! ¿Qué andáis hueiando peruanos? ¡Jajaja! ¡¿Qué querís que andáis hueiando en Chile si ya los peruanos culiados los tienen aburríos conchetumane?! Más encima tenés toda la catedral inclinada, concha tu madre, no vas a estar sentado. ¿Entendí? Estamos juntando plata para comprar un camión grande para llevarte para tu país. ¡Resu, chetumare! Más encima llegáis de Perú y traís toda la garrapata, concha tu madre, mira. Hablámosle como es. Vale. ¡Peruano! ¿Te gusta Chile? ¿Y el pico? Ya, no te vamos a guayar más, ya te hemos guayado en dos videos ya. ¡Peruano, que te vaya bonito, que te vaya bien! ¡Encuentra pega! ¡Pero en el Perú, chetumare, aquí no! ¡Te quiero mucho! ¡Toma para ti, toma mi cariño! ¡Toma, chetumare! ¡Toma, llévate este guante y van a dar pega al tiro por ahí! ¡Sabe lo que pasa con vos, güeyón! ¡Que vos sois muy ordinario! ¡Pero para qué se andan tiñendo el pelo! ¡Pero para qué se andan tiñendo el pelo! ¡Mira ahí al caballero! ¡Ahí, compadre, flacos, córrete, por cuelano! ¡Caballero ahí, mira! ¡Lindo el hombre ahí! ¡Tiene su edad! ¡Se tiñe el pelo! ¡Tiene, mira! ¡Tiene el pelo blanco y la secanera! ¡Capaz que tengáis los cocos amarillos, por concha tu madre! ¡Lindo el viejo culeado, no sé! ¡Oye, medio raro el viejo culeado, sí! ¡Un corte pelo barría, blanco, rojo! ¿Qué edad tendrá este viejo culeado, mano? ¡Este viejo a él debe tener por lo menos unos 30 años, güeyón! ¡Claro! ¿No será hijo mío? ¿Por qué? ¡Hace 30 años me culé un pavo real con chetumare los delantes! ¡Soy muy rasca y ordinario, güeyón! ¡Vamos a hacerla, güeyón! ¡Yo lo conozco a ese chico! ¡Lo estoy guayando porque es chico, güeyón! ¡Ah, de tu lado! ¡Estoy para el güeyón! ¡Cos padres, somos amigos, ¿no? ¿A qué vine con chetumare? ¡Yo estuve en el casamiento el chico, güeyón! ¡Ya! ¡Yo estuve en el casamiento! Y estuvimos en la fiesta, ¿verdad? Cuando estabais de novio, chiquitito, me llegaba aquí justo, mija. ¡Me dio un beso en la pichula cuando llegué! ¡Hola, mi amor! Y estábamos ahí, y después se fue con la novia. ¿Ustedes saben? ¡Luna de miel! ¡Qué! ¡Achala con él! Con este güeyón, una casa de miedo, conchetumarelo. Y se fue con la señora, la señora grandota, este güeyón, po. Y la señora se acostó, se sacó el traje novia. ¡Rija, po, güeyón! En ese tiempo, era rija, po. En pelotita, en bebidora, esperando a este güeyón que era chico, ¿ah? Y este güeyón, caliente, po, conchetumarelo, mirando, ¿ah? Con la cerradura, con la cerradura, ¿eh? Y este güeyón, como era tan chico, la marquesa de la cama le llegaba aquí. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. Se sacó la ropa, la cordona, toda la cual, aquí, ah, y saltaba el conchetumarelo y... Y la señora lo miraba de la cama y esto, bueno, la señora no aguantó mal, dijo, bueno, vamos a culiar o me voy a hacer tira y yo concierto mal. ¡Pipe que vas a hacer reír con puras cuestiones ordinarias! ¡Y si la gente viene a hueiar! Sí, pero no a escuchar tanto gravato, po! ¡Cuéntate un chiste, po! Yo cuento chistes sanos porque mi vida ha cambiado, ahora soy evangélico. ¡Cuéntate! ¡Ahí está el pastor! ¡Ya termino, pastor! ¡Ve el show, po! ¡Conche tu mano! ¡Oye! Ahora yo cuento puros chistes sanos porque ya no soy como él. Él es roto ordinario, hace reír porque cuenta puros chistes con grosería, ¿o no? Sí, ¿viste? Mira, apréndeme a mí, weón. Cuéntate, cabrón, ríanse. Igual ríanse, igual. ¿Y ahí vengo yo con chistes? Oye, vos sabéis, vos sabéis como dividir un peo en cinco partes. ¿Cómo? ¡Tírate un peo entre un guante! ¡Ja, ja, ja! ¡Segurito, segurito con el guante tuyo, weón! ¡Buenos chistes! Cuenta un chiste bueno, fue una monquita, eh, se puede irse a un grabato, no, no hay problema, fue una monquita a ver a los enfermos al hospital, se acercó a la primera cama, la monquita, había un hueón para cagar, le dijo, ¿cómo está hermano? Y el enfermo le dijo, ¿cómo la hueá madre? Y la monquita le dijo, con ese vocabulario, te voy a mejorar el día, el pico, chucheto. Ahí tenés chiste, hueón, ahí tenés. Cállate palo, hay que decir la hueá, chucheta. Soy muy rasca, hueón, vos. Mira, mira, para matar, la misma monquita salió al recreo y era un colegio de niñas con toda delicadeza. Y salió la monquita, va por lado del baño y no hay una cabra. Dicen que se agarra así con la puntita y con una aguja una vez en la última parte. La cara y no la monja, la pilla, la agarró y le dijo, ¿niña? Y la pesca en la nariz y dice, las lolitas que fuman marihuana no se van al cielo. Y la lolita pescó la monja iguala, así. Y las monjitas que tienen la mano con olor a pico tampoco se va a ayudar. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿qué estáis haciendo allá, weón? Acá, weón, acá tenís que venir a pedir las monedas, acá, weón. Es que al sino lo operaron de un oído. ¿Y cómo quedó la operación? Pregúntale a él cuando venga más acá, mira. Chino, ¿cómo quedaste la operación? ¡El viernes! Súper, concha. Oye, pato. Mi hijo, mi hijo, está aprendiendo malas cosas. Gordo, falta mucho, por favor. Y las tres mamás, y una dijo, yo sé cuándo estoy lista para hacer el amor, cuando me acaricio con mi pololo y siento algo raro ahí, me meto la manito y si sale húmeda, estoy lista. Ah, y la otra dijo, no, don hueón, una de estas. Yo sé cuándo estoy lista, cuando me empiezo a acariciar con mi pareja y siento algo raro ahí, me saco los calzones, los tiro para arriba y si quedan pegados en el techo, estoy lista. Ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Y la última dijo, yo sé cuándo estoy lista, cuando me acaricio con mi pololo, con mi pareja, me empiezo a acariciar, siento algo raro ahí, me meto una colón techuglo y cuando empiezan a salir las cauritas, ahí estoy caliente. No, güey. Ahí vení, pues, güeyón, ahí aprende, güeyón. Es que hombre, ya hay desventaja, pues, güeyón, estás echando tantos gratos. Mamá, mamá. Ah, güeya, qué contagio. Mira este, mira este, mira este, mira este. Fue acá una chica donde la mamá le dijo, mamá, mamá. ¿Dónde está Alemania? Ah, güeya, con chico. Le dijo, mamá, ¿sabés que anoche con mi pololo me fui al cerro y perdí la virginidad? Mira, cochina, ándate para la pieza, vais para la cocina, partí un limón y lo chupáis. Pero mamá, ¿con eso me va a volver la virginidad? No, pero por lo menos se te va a pasar la cara de desatisfección que tienes, cochina. Mira, güeya, cabrón, ríanse, ríanse, ríanse. Cabrón, oye, puta, cabrón, si estoy yo, ahora vengo yo. Cabrón, venga, venga. Claro, porque cortáis puras güeyas con caradatos. Soy fome, conchetumaro. Espérate tres días que la gente entienda mi chiste, pues, güeyón. Cabrón, cabrón, venga, venga. Tres días, por lo menos. Fue la culebra... Cache, esta güeya, venga. Ah, no, por favor. Fue la culebra a juntarse con el culebrón al jardín. La culebra... Iba con la guagua chica, con la guagua. Llego al jardín y está el culebrón ahí. Hola, culebrón. Hola, maraca conchetumaro. Viste que este güeyón es muy alto. Viste que por eso no se ríen conmigo. Está alojado el culebrón, po, güeyón. Hola, maravilla. ¿Qué te pasa, culebrón, conmigo? Yo vengo en buena onda, le pedí permiso a mi mamá. Estoy enlojada con vos, po, chichetumaro. ¿Por qué? Dale, mamá. Contar que el güeyón le digo... Estoy enlojada con vos, culebra. ¿Pero por qué, culebrón? No es que anoche, cuando saliste al jardín, está ahí dura y frija. Oye, culebrón, le digo, si yo... Yo anoche no salía al jardín. Y el culebrón... Conchetumaro. De nuevo me culee la manguera, conchetumaro. Ahí tenis chiste, güeyón. Ahí tenis chiste, güeyón. Porque ya hay tanta grosería. Mira. Dices, esa güeya vengo para acá, po. Mira a este, mira a este, mira. Anoche, mi señora me dijo... Cuando nos acostamos, me dijo... ¡Patricio! Perdí la virginidad en el cerro. Perdí la virginidad y me fui para Alemania. No, mi señora me dijo... ¡Patricio! Fíjate que esta noche... Estoy excitada. Y yo le dije... ¡Bien, güeyona! Te felicito por tu éxito. Para que tenemos juntos parrilla... De una vez por todas. ¡Cabulo! ¡Oye! ¡Qué fome este conche sumare! ¡Cabulo! Mira, mira, mira. Deja, deja salvarme, po, güeyón. ¿Va una niñita? ¿Va llena de sangre por todos lados? Le dice... ¡Mamá, mamá! De tres años le dice... ¡Mamá, mamá! Mira como estoy. Mi amor, no se preocupe, la regla. ¡No, se puede con el lápiz! Le dice... ¡No, güeyón! Viste que soy coccino y ordinario... ¡Mirame a mí! ¡Cabulo! Mira, mira, mira. ¿Por qué me faltaron los otros útiles? ¿Había un güeyón? ¿Ah? ¡No! Había un güeyón que llegó a las tres de la mañana... Entró... ¿Dónde andás, conchito? Andaba a tomar... ¡Entra al tiro, conchito! ¡Al tiro! Lo entró para el dormitorio... Cerró la puerta por dentro... ¡Ya, güeyón! Saca mi blusa... Y déjala ahí encima de la silla. Ahora el sostén... Déjala ahí encima de la cómoda, ¿le? Ahora... La espalda... Déjala en los pies de la cama, ¿le? Ahora las panties... Déjala ahí encima del velador... Y ahora los calzones... Déjala ahí debajo de la almohada... Y ¿sabéis qué más? No quiero que te pongáis más mi ropa, maricón... Y la concha de tu madre, ¿estávamos? Ahí tenís, concha de tu madre... Ahí tenís chiste, güeyón... Ahí tenís, güeyón... Oye... Este es una ea... Oye, en el colegio uno salía con tal chiste y decía... Este es una vea... González, qué rico aroma tienes... ¡No, pues güeyón! ¡Pato! ¡Eriondo concha de tu madre! ¡De salvarte! ¡De salvarte! Y después de algunos chistes... Vamos a unos pequeños comerciales... ¡Patris y Mejías! ¡Ahora! ¡Pero la garanta Cargarín... ¡Repecará su tronquión! Oye, los güeyones maricones, güeyón... Había un güeyón que tenía un amante... Cabro, ahora ven los güeyones... Ahora... Y el güeyón, ya... ¿Cómo decirle a la señora? ¡Tengo un amante! El güeyón dijo... A la noche, cuando estemos en lo mejor... Ahí le voy a decir que tengo un amante... Y como vamos a estar gozándome... A decir... ¡No importa! ¡Sigue nomás! Era la una de la mañana... Y el güeyón está en lo mejor ahí... ¡Ja, ja! ¡Ay, dale, molo! Mi amor... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi amor... Quiero decirte algo... Y la buena... ¡Dime algo! ¡Ja, ja! MI AMOR, TENGO OTRA, Y LA BUENA LE DICE, MÉTEMELA EN EL PUTO, OY. HABÍA UN HUEÓN QUE ERA ZUNCO, ERA ZUNCO EL HUEÓN, Y ENTRÓ A UN RESTAURANTE AL BAÑO. NO, WEÍ. ¿Y TIENE UÑA? ¡SEÑORA! OH, TENÍ LA UÑA. BOTÓN, HÁCEME UNA CAUCHA. ¿HÁ? HÁCEME UNA CAUCHA. ¿QUÉ QUERÍ? CUÉNTAME ESTA MONEDITA. ESÁ. HÁCEME UNA CAUCHA. Un día me quedo, ¿qué le dices de verdad, conchipón? Soy así, yo, pues, güeyón, soy así, pues, güeyón. Soy zunco. Zunco, que me falta un dedo y todas las güeyas, pues. ¿Sabés qué? ¿Qué? Este güeyón no es zunco, es deforme. ¿Qué? ¿Venís a guayarme, culero? Soy deforme, pues, güeyón. ¿Igual? Deforme. Le falta un dedo al chulo. Este güeyón es pedófilo. ¿Por qué? Ya se comió el chico. ¡Deforme! Yo te quiero a ti decir, lo que yo tengo a tu lado, es un juego divertido, y se llama ¡Deforme! ¿Están ahí burlando la desgracia ajena, güeyón? Sí, pues, güeyón. Soy deforme, güeyón. Hace un perro, pues, conchetomare, hace un perro. Aquí tení un perro, aquí tení un perro guiñato, chuchetomare. Pero igual soy deforme, chino, ¿sí o no? Soy deforme. Yo que soy deforme. 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 No, no, no. Soy deforme, güeyón. No, no, no. Soy deforme, güeyón. Soy deforme, güeyón. Soy deforme. Sí. Sí. ¿Deforme? Deforme. Sí, chúpame el pico. Sí. ¿Cómo oíste? ¿Cómo oíste? ¿Guatón culiao? Te aguanto. Cualquier agua que me diga hay menos guatón conchetomare. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Hueco porque me dejaste así. Ataca conchetomare, ataca. Vamos. Ya. Sí, yo les quiero decir a ustedes que el guatón es una persona que echa mucho carabato. ¿Qué, güeyón? Vos, po, güeyón. ¿A dónde la viste, conchetomare? Yo no he hecho carabato. ¿Viste que soy roto, güeyón? Estoy aburrido. Lo aburriste al dos minutos sin usar un garabato. Sí, yo vení yo a guayar, por conchetomare aquí tanto. Es que ahora toco yo. Estoy aburrido. Y te digo en la cámara, estoy aburrido. Vos no soy capaz. Mira, cabrón. ¿De qué? ¿Ustedes creen que el guatón sea capaz de cantar una canción en serio, sin decir un garabato? No. ¿Sí o no? No. No soy capaz, po, güeyón. Oye, la canción dura dos minutos. No puede estar dos minutos sin hacer un garabato. ¿A dónde la vieron, chucha deshumana? Bueno, soy capaz de cantar. Yo vengo a guayar a contar chistes, güeyón, aquí. Pero tenéis que cantar también, po, güeyón. Canto igual, po, güeyón. ¿Soy capaz de cantar sin echar un garabato? Canto en todos lados, yo, po, güeyón. Ya, listo. En los restaurantes, en las micros. Ya canta. Guatón. Vamos a ver si soy capaz de cantar sin echar garabato. Ah, no, si no me la puedo, po. ¿Qué va a cantar? Con todo cariño para todas las parejas, muchachos. Para los pololos, matrimoniosos, ¿son pololos? ¿Echaron ya, carcita? Ya. ¿Viste que ya estáis echando garabato? ¿Hicieron el amor? ¿Ahí sí? Ahí sí, po. ¿Cuántas casas echaron? ¡Oye! No tenéis que salir. Voy a ponerme serio, Conchito Marcos. Chiquillo. Dos minutos, va. Con todo cariño, un temita de José Melisiano, que se llama... Me he acechado el olvido, con todo cariño. Pero... Para usted. De que mi amor, te has olvidado. Ahora viene la chucha. Que ya no estás más a mi lado. Y que por fin te sientes libre. Le dice... Que yo jamás te he comprendido. Que no me quieres ni de amigo. Que ni siquiera me recuerda. Tú le dices... No te puedo pillar porque estáis con la hueá. Que te propones nunca más... Si tocáis así, cuando ya se ha hecho. Volverme a ver... No te puedo seguir, pa' bueno. Que mi tristeza no te puede hacer volver... Que todo ha terminado ya... Que te has acostumbrado... A verme y no quererme... Y me has abandonado... Me has echado el olvido... A dejando de amarme... Ahora va a salir la chucha. A tu amor he perdido... Y cómo hacer... Para olvidarte... Me has echado el olvido... Y ya no estoy... En tu vida... Y aunque sé... Lo que dices... Ahora... Aún guardo la esperanza... Todavía... ¡Cállate! ¡Ay, cállate! Me has echado el olvido... Y ya no estoy... En tu vida... Y aunque sé... Lo que dices... Ya, aquí viene... Aún guardo la esperanza... Todavía... 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 ¡Uuuuuh! ¡Bien! ¡Bien, botón! ¡Bien, botón! ¡Bien, botón! ¡Bien! ¿Qué pasaste, weón? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Chucha de sumar! ¡Fuera! ¡Toma, tu juega, weón! ¡Uy, puta que soy maricón, weón! ¡Sí, sí, canté, pues, weón! ¡Qué venía a huirar, weón! ¡Debe terminar con un gravato, weón! ¡Igual, no aguanta! ¡Ajú, a la gente! ¡Pero canté, pues, conchetumaro! ¡Está desesperado, weón! ¡Yo te voy a enseñar a cantar, pues, sin gravato! ¡Vos tenés que cantar puras canciones desechables, pues! ¿Por qué? ¡No hay que chino este culero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo te voy a enseñar a cantar! ¿Quién va a enseñar puras canciones? ¡Una canción romántica, es un barcecito! ¿Un bar? ¡Sí! ¡Ya! ¡Va dedicada con todo cariño para todos los matrimonios! ¡Para todos los amantes! ¡Para todos los pololos! ¡Aprende, weón! ¡Y en especial para mi polola que está allá al fondo! ¿Ah, está ahí pololeando? ¡Allá está mi polola! ¡Y déjale! ¡Un besito! ¡Esta canción es dedicada para ti! ¡Con todo el corazón! ¡Para ti, Lucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto pololeando! ¡Este barcecito dice así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Este bar peruano! ¡Es para ti, Lucho! ¡Para Jesús, Lucho! ¡Para ti! ¡Cauro, conce tu madre! ¡Caura! ¡Caura! ¡Coura! ¡Caura! ¡Caura! ¡Yo te lo hago! ¡Caura! 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 ¡Soy maricón! ¡Están pidiendo! ¡Están pidiendo! ¡Están pidiendo! Vea, 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 yo le voy a explicar una cosa. A mí es mi hijo el que me... no el Vincent, el otro, el más chico. Él quiere hacer algo, ¿cachai? Entonces él me tenía que pasar plata y yo me hacía el huevón como que la plata era para mí, me la escondía y estos huevones tenían que hueiarme a mí por la plata, ¿cachai? Y no lo hicieron, pues, huevón. Entonces el cabro chico ahí está, voy a tener que llevarlo a un psicólogo. ¿Cómo, huevón? ¡Soy maricón, huevón! ¿Sabés cuánto lo preparé al cabro conche de tu madre, huevón? Tenís que subir cuando yo empiece para ti, subir, huevón, si no te saco la conche de tu madre. Yo no sabía lo estoy cagando más. Puta quién, huevón. Y no lo preparaste también. Pero es que no, este huevón nunca hace las huevas como son siempre, huevón. Bueno, vamos, déjame cantar la canción. Siempre hace las huevas distintas, este conche de tu madre. ¡Eres cagano! ¡Dejemos la palo a ese video! Oye, puta, ¿me van a dejar cantar la canción o no? Mere el maricón, huevón. Puta, van a salir. Venga, venga, miñito. Venga, hijo. Venga, hijo. Venga, mijito. Venga, miñito. Hágalo como éra. Querían salir en el video. Mira, huevón. Usted quería salir, huevón. Ya, pero si la weá es así, weá. Voy a cantar. Ya. Es un balcecito. Oye, y todavía no cantáis, weón. Pero si ustedes están guayando, no me hacen cantar. ¡Apunte! Dice así. ¡Eso! ¡Hey! Este balcecito peruano es para ti, Cholito. Para que sufras, Cholito. ¡Para ti, Cholito! ¡Para nadie más! ¡Para ti, Cholito! Te vi por vez primera una tarde de soquera lavando ropa mínimas a orillas del San Juan. Yo te invité una pince, tú me la aceptaste. Mira, duela, duela, duela. ¡Frente, weón, imprende! ¡Frente! 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 ¡Fuimos pa' la cancha a tomarnos la pince! ¡Fa! ¡Fut! Hicimos el amor, andaba ahí con las rulas, a mí no me importaba, el beso del payaso en la boca me quedó. ¡Para, weón! ¡Puta, a mí! ¡A mí me huella y este hueón me echa las medias chuchas, weón! Y a mí yo... ¡Conchito, mano! ¿Pero qué dices? ¡Ah, sí, sí! ¿Qué, weá, te está pasando, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Huelelo eso! Y el beso del payaso, weón. ¿Vos sabés lo que es el beso del payaso? ¿Y vos creés que la gente es weona? El beso del payaso... ¿Cómo se te jura echar a esa weá? ¿Esa weá no es el beso del payaso? ¿Cómo que no? ¿Vos ha ido a los circos? Sí, sí, ha ido. ¿En los circos hay payaso? ¡Ah, sí, sí! Y los niños le dan besos a los payasos. ¡Eso, besos al payaso, weón! ¡Eso, weón! ¿Eso era? ¡Eso, weón! ¡Ah, me asustaste, weón! ¿Y vas a guardar para ahí la canción, weón? Sí, porque me tienen nervioso. Usted se mandó la media cagada. ¡Y yo no he echado ni un calabato, weón! ¿Ya dejaron que termine la canción? Éramos tan felices paseando por la puna ¡Fumándonos un cuete en cada vacilón! ¡Buena! Hasta que conociste a Levarito Moroia ¡Ah, ah, ah! El más purleta mente de nuestra población! ¡Eh, eh! Aunque tú me jurabas un gran amor eterno Yo te pide la mano junto a ese maricón Y lo pillé, chanchito ¡Eh! En medio de las matas Estaba ahí de rodillas Haciéndole un mamón ¡Mamón, concheto, Mario! ¿Cómo te le ocurre, concheto? ¿Cómo te le ocurre, weón? Si yo no sé puta si una chucha Y me huella, weón ¡Un mamón, weón! ¿Cómo te le ocurre decir un mamón? No es que se me hace agua en la boca, concheto, Mario Sabí vos lo que es un mamón, weón ¿Vos sabí vos, weón? ¿Yo sabí? ¿Sabí vos lo que es un mamón, weón? ¿Sabí lo que es un mamón? ¡Esto, mancheto, bro! ¡Este es un mamón, weón! ¡Este es un mamón, weón! Ojalá que haya aprendido ¡Sabí vos lo que es un mamón! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Sabí vos lo que es un mamón, weón! ¿Qué es lo que es un mamón? Mi vecino es un mamón, po, weón ¿Por qué? La vecina mía cuando sale y llama a almorzar Al vecino le dice ¡Almorzar, mamón! ¡Uy, está que es, weón! La vieja, weón, es jangosa El viejo se llama Ramón ¿Vos sabés lo que es un mamón? ¡No, weón! Son los niños chiquititos que les gustan a más Después van creciendo, van creciendo Y cuando son grandes son mamones ¡Esa, weón, es mamón! ¡Ah, sí! De chiquitito le gusta la pichuola ¡Esa, weón! Déjame terminar la canción, po, porque ahora viene la parte romántica, po ¡Ya! ¡Ya canta, weón! Fui donde el evaristo a reclamar mi honra Por haberme robado este nuevo amor ¡Ey! Cogimos los estoques y así nos matamos ¡Acajo, ay, ma, acajo! El brazo del paño le perforé un pulmón ¡Mamón! Ando sobre el asfalto tu pan se ha destrozado ¡Ay, sí! Fui a dar la cana como un vulgar albón Y desde aquí te digo ¡Maraca conchetumare! Métete por la rata Tu falto amor Y desde aquí te digo ¡Maraca conchetumare! Métete por la rata ¡Acajo, papá! No me llegan las peces de semana Por todas las que lo han visto en todo el año ¡Acajo, papá! Tu falso amor ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!